Por todos los dioses, Viriato, has logrado escapar del campamento romano. Sí. He podido robar un poco de comida. Mira. Cinco galletas. Moriremos de hambre. Todavía no, mi fiel Paulo. Pero es verdad que debemos repartir la comida de manera equitativa. Equitativamente es imposible. Son cinco galletas. Nosotros somos cuatro. Tienes razón. Sobra una. Ahora ya hay cuatro. Una para cada uno. Así que venga, vamos a comer. ¿Qué falta nos hace? Ya, pero es que tú ya te has comido una. Te das cuenta tú también, ¿no? Bueno, es verdad. Tienes razón. Hay cuatro. Se reparten entre tres, que sois vosotros. Dos. Pero ¿qué pasa? Que sobra una. No pasa nada. Me la como yo y asunto arreglado. Tú ya te has comido dos. Y tú tienes derecho también a tus dos galletas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay tres. Me la como yo y asunto arreglado. Darle fuella al estómago, que vienen las úlceras luego. Ya, pero es que quedan dos y tú ya te has comido tres. Tres que me he comido. Más dos que quedan son cinco. Más tres que sois vosotros, ocho. Ocho dividido entre cuatro, tocamos a dos. Yo me voy a comer las dos mías. Y que cada uno se coma las suyas. Cuando quiera. Tampoco hay prisa. O cada uno marca su ritmo. No ves que cada uno lleva su digestión. Perdonad que no os acompañe, pero yo no soy muy de galletas, ¿sabes? Se conoce que antes de salir del campamento me he puesto ciego de cordero. Y si no, como postre. No soy persona, de verdad. ¿Te das cuenta de cómo llevo el tajo repilado? Venga, darle, darle. No os estéis ahí asando castañas. Darle al asunto, venga. Vaya, vaya. ¿Me lo puedes fregar ahí en el río? Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Un poco de anís.